¿Te animás a hacer este test de capacidad pulmonar? Ojo que el nivel 3 es muy difícil. Si lo probás, tenés los pulmones de Superman. Vamos con el nivel 1. Tomá aire, tomá aire, aguantá, aguantá el aire, aguantá, tenelo ahí. Dale que ya pasamos la mitad, estamos a punto de llegar al final. Ya casi, ya llegamos, exhalá, perfecto. El 70% de las personas pasan en el nivel 1. Descansó un poco que vamos al nivel 2. ¿Ok? ¿Estamos listos? Nivel 2, ¿te la aguancás? Dale, vamos, tomá aire, tomá aire, aguantá, frená, aguantá. Dale que vamos, acá se complica un poco, pero yo sé que vos podés aguantá el aire. Tranqui, venimos bien, ya pasamos la mitad, ya casi estamos. Tres cuartos, ya no queda nada. Dale, aguantá, vos podés, ya casi llegamos al final. Exhalá, exhalá, perfecto. Lograste el nivel 2, el 30% solamente logra el nivel 2. ¿Estás para el 3? Ojo que el 3 es muy difícil, ¿eh? Vamos, tomá aire, tomá aire, tomá aire. Aguantá, aguantá. Ténelo ahí. Dale que vos podés. Este nivel es más difícil que todos, pero si lo ganás tenés una capacidad pulmonar, pero épica y única. Aguantá, dale que venimos bien. Estamos casi por llegar a la mitad. Tranqui, vos podés. Un poquito más. Dale, sigue avanzando. Cada vez parece que avanza más lento el puntito. Se frenó, se puso ahí. Tranqui, vos podés. Aguantá, aguantá. Un poquitito más. Un poquitito más. Yo sé que vos podés. Yo sé que te estás por desmayar, pero tranqui, que ya llegamos. Aguantalo, aguantalo. Dale que casi llegamos. Arriba, un poquitito más. Dale puntito. Movete. ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto? Ya sé que es la cosa más difícil del mundo, pero estamos a punto de llegar. Dale que podés. Dale que podés. Yo sé que podés. Un poquito más. Uf. Tranqui. Tomá aire. Si ganaste, felicitaciones. Y si no llegaste, dejame en los comentarios hasta qué nivel llegaste. Podés usar este video para practicarlo. Arriba esos pulmones. ¡Gracias! ¡Gracias!